Acá se viene, atención, el equipo de Bahía tiene el primero, está gol, lamentablemente, gol, 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 gol de Bahía, Toni Anderson, un baldazo de agua fría, un minuto llevamos, viejo, no nos estábamos acomodando todavía, Toni Anderson, el 19, la empujó al fondo de las piolas, comienza mal el corte, con este gol en una salida absolutamente ilumitativa, mala la salida del arquero, estaba recuperando, Tassiano, la mandó al medio, y Toni Anderson, el centro delantero de Bahía, pone el primero, al primer minuto de juego, Bahía 1, Torqueciro. Son estilos y hay que respetar los equipos que llegan a donde están jugando de esta manera, pero a veces el exceso de confianza lleva a estos errores, Gurusiaga quiso salir jugando de abajo, hizo un cambio de frente para su compañero, lateral derecho, calculó muy mal, se la regaló al delantero, cuando la perdés ahí, es muy complicado que no termine en un gol del rival, empieza ganando Bahía, cuesta arriba para Torque, que tiene que dar vuelta el resultado y esperar lo que pase en Argentina. Habitaba, hacemos la vida más fácil. Arranquemos. Arrancamos, ¿no? Levantá la batuta, hacía la previa de Peñarol, mami. Bueno, arrancar así. Vamos que todavía falta, che. Acá viene Piziquilo, entra al área, remató, ¡golazo! ¡Gol! De Torque, de Torque, Piziquilo, Piziquilo, con pelota de movimiento, pero como si fuera un tiro libre. Le pegó con la maestría que sabe, el lateral derecho, Franco Piziquilo, que cada año está mejor. Una pelota cruzada hacia la izquierda, del prete se la baja Piziquilo, que entra al área. Mirá vos qué lindo cruce de rack a del prete, el centro delantero, pivotió con golpe de cabeza. Lo dejó de macho entrando por derecha Piziquilo, que la mandó arriba, inatajable para Klaus, que venía haciendo figura. Y a los 25 minutos del primer tiempo, igualan los ciudadanos, uno a uno el partido, Piziquilo y un golazo. Totalmente merecido este tanto de Torque, por lo que venía haciendo el trámite del partido. Un equipo uruguayo parado en campo rival, generando y concluyendo las jugadas. Le faltaba evitar el obstáculo que representaba el arquero Mateus Klaus. Hasta ahora figura la importancia también de tener laterales que pisen el área contraria. Hasta allí llegó Piziquilo, no es nuevo, se afirmó, remató con el empeine para asegurarla, más que colocarla, la puso contra el techo del arco, inatajable. Uno a uno, partido abierto. Habitaba, hacemos la vida más fácil. Viene acá para del prete, del prete controla, va a mandar el pase adentro, lo tiene habilitado Álvarez al medio, está Cotto, está, está, gol, 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 gol. ¡Gol! Gol, gol de Torque, Escotto, qué fácil la hicieron, qué fácil la hicieron, todo fácil hace este equipo de Torque. El pase que fue para José Álvarez, que la bajó magistralmente, habilitado entrando al área para Escotto, que otra vez se posicionó como número nueve. Solamente tuvo que soplar y la pelota golpeó a las piolas. Señoras y señores, a los treinta y nueve en el primer capítulo, lo da vuelta el Torque, pasa a ganar el ciudadano, dos a uno en Salvador ante Bahía. Es merecido este tanto de Torque que esté ganando el partido, por lo que hizo, por lo que viene siendo el trámite, once contra once y ahora más once contra diez. Una jugada totalmente elaborada, no es casualidad, la tocaron varios, centro al segundo palo porque picaba un futbolista. Y Escotto apareció como número nueve, futbolista que hoy está jugando como volante interior. El polivalente futbolista que tiene Marini en el equipo, llegó a empujarla totalmente merecido el tanto de Torque que puede seguir ampliando diferencias. Habitaba, hacemos la vida más fácil. Gol y la doce, para crecer. Acá viene Bahía con un pase largo para el lateral derechonino para Iba, que entra en el área, sale Boruciaga. Gol de Bahía, gol de Bahía. Bueno, salió Boruciaga y se la tocó por la arribita en un sombrerito con una salida desde el propio campo. Ahí un pelotazo hacia la derecha, se escapó de José Álvarez que tiene la primera de las responsabilidades. Se fue adentrándose en el área, controlando bien con el botín diestro. Y cuando Boruciaga salió a hogarles, se la tocó por la arribita, es un golazo. El lateral derecho niño para Iba. Bueno, el segundo tiempo empieza igual que el primero, Tocayo. Qué barbaridad, madrugando con un gol Bahía. Sí, y la verdad que realmente opuesto a lo que había sido el trámite de la primera mitad. No coincide tanto y esta igualdad con lo que fue ese primer tiempo. Pero en definitiva lo agarró mal parado. Decíamos, Torque tenía que salir a estirar diferencias, pero por supuesto asegurar lo que tiene, que es muy valioso. Un cambio de frente, un tiro libre que hicieron rápido para un lateral brasileño por excelencia. Llegó hasta el fondo. Hay un error de Teutem que sale y el que lo corre es José Álvarez. Teutem tenía que haberse quedado atrás de Álvarez para darle apoyo. Bueno, en el mano a mano ganó el lateral prácticamente ya parado de puntero. A un jugador que no está habituado a marcar como Álvarez. Llegó por el fondo al área, mano a mano contra Boruciaga. Y para mí también es magra la salida del arquero de Montevideo City Torque. Que en definitiva fue demasiado al piso cuando el brasileño todavía estaba lejos del arco. La picó muy bien y pone el 2 a 2. Lo agarró mal parado, desconcentrado Montevideo City Torque. Empata el partido y nuevamente a remar para conseguir la victoria. Habitab, hacemos la vida más fácil. Viene Rack con la pelota, Rack se mete en el área. Mira, escapó de 1, de 2, se va sobre línea de fondo. La picó para levantarla sobre el segundo palo. Cócaro con el golpe de cabezado en el travesaño. ¡Está gol! De Torque, de Torque Allende. Allende, Allende la termina cabeceando. El golpe de gracia, el tiro del final. Te va a salir, sí señor, a Allende. Qué bien la hizo Rack por izquierda. Cuánta solvencia, cuánta maestría, cuánta suficiencia técnica en los recursos del croata, del zaguero Rack. Que si fue tirando Moni, a alguna le salió de casualidad, hay que decirlo, pero le salió. Y la picó, levantándola desde la izquierda sobre línea de fondo al segundo palo. Y cabeció Cócaro. Y en el horizontal. Y después le queda Allende. Que da un pal de saltitos para atrás, para acomodarse, poner el cuerpo y mandar el cocazo. Ahora sí, pasó la gol line, el gol. Y a los 32 del segundo tiempo, Torque otra vez arriba, 3 a 2 sobre Bahía. Momento de incertidumbre en el partido. Cuando Torque quedaba con uno de menos, mantenía la supremacía, pero no era constante. Tenía alguna que otra llegada. El arquero del equipo brasileño seguía haciendo figura. Le faltaba algo distinto para romper esquemas. Y fue el desborde de Jonathan Rack, que empezó a dejar hombres en el camino. Los delanteros lo ayudaban llevándose marcas. Llegó hasta el fondo. Tiró un centro notable, porque la pinchó el segundo palo. Quiso tirarla ahí. La cabecearon hacia el centro. Y allí apareció el más chiquito, el chileno Allende, para mandarla a guardar. Es justo el resultado. Tal vez el momento no era mejor del equipo uruguayo. Pero por lo que fue la globalidad del trámite, gana bien. Montevideo City Torque, que ahora tiene que asegurar, esperando un milagro de Argentina. Habitab, hacemos la vida más fácil. Bueno. Como Copac, beneficios para tu tranquilidad. Yo me robo a Virá. No, no, no. ¿Qué? No, no, aparte cómo matió. Estaba contando un poquito, porque yo no lo veo. Acá viene Torque, tiene el cuarto gol, 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 gol. ¡Gol! Gol de Torque. Sin ángulo alguno, es casi sobre línea final. Guzmán, que entró en el segundo tiempo para jugar los segundos 45 minutos. Bueno, hizo un lindo gol, eh. Una pelota en salida de Fiermarín. Mirá lo que son las cosas. Yo no quiero insistir y caerle al pobre Buruciaga, pero hasta esto le salió. Un pase largo a Fiermarín, calcula mal el zaguero. La pelota también calcula mal el arquero que salía a ahogar. Y muy bien Guzmán. Se la llevó abriéndose dentro del área, casi contra línea final. Y cuando se estaban cerrando del todo, le pegó. A ver si la mano... ¡Qué golazo! Golazo de Guzmán por el cuarto y Torque gana 4 a 2. Gana en Brasil, sí señor. En Salvador, Guzmán el cuarto. Un partido totalmente descontracturado ya hace rato porque Torque está ganando. Bahía ya no tiene nada por lo que ir. Minutos finales, jugando con 9, con 10 prácticamente todo el partido. Un muy buen rato con dos hombres de menos. Ya está totalmente desconfigurado el partido. Un remate largo, un envío brutal, sin mayores pretensiones. Cuatro hombres de Bahía parados en el fondo, pero hay uno que falló feo. El que estaba parado como lateral izquierdo, en definitiva, fue quien le robó de cabeza. Mal también tanteo del arquero. Guzmán, en definitiva, llegó. Definió muy bien sin ángulo por un costado del guardameta. Pone el 4 a 2 y esto sí coincide con el trámite. Habitaba, hacemos la vida más fácil.